El Papa Francisco, en su exhortación apostólica a Moris Letizia, nos habla de la familia, nos habla de ese contexto social difícil que hoy la familia afronta, pero nos habla en una clave de optimismo también de los grandes valores que la familia tiene. Y uno de esos valores, un valor fundamental, es precisamente el perdón. En familia aprendemos a perdonar. Nos damos cuenta que no somos perfectos, que tenemos limitaciones, que los demás también se equivocan y que hay que buscar, por tanto, en la generosidad del corazón, una actitud de encuentro, una actitud que reconoce los propios límites y los límites también del hermano. No dejemos caer en saco roto esta invitación que el Papa nos hace. Es posible perdonar. Es más, es necesario perdonar, porque el perdón no es un regalo que yo le doy a otro, no. Es ante todo algo que me doy a mí mismo, una oportunidad de vivir en paz, una oportunidad de vivir en el amor y en la confianza de Dios, en el amor y en la confianza de los hermanos. Puede que en tu familia, puede que en nuestras familias, tengamos muchos problemas, muchos inconvenientes, que algunos de los miembros de nuestra comunidad, de nuestra primera iglesia doméstica, de nuestra familia, los seres que más amamos, nos hayan hecho daño, de alguna manera nos hayan herido. No cierres tu corazón al perdón. Abre tu corazón confiado a la misericordia de Dios que tanto te ha perdonado. Y entendiendo el regalo, el don grande que Dios te ha hecho al perdonarte en Jesucristo, perdona también a aquellos que te han ofendido. Esa es la oración de Jesús al Padre. Padre, perdona a estos que me han hecho mal, a estos que me han llevado a la cruz, porque no saben lo que hacen. Y un eco también de esa oración la encontramos en el Padre nuestro, cuando le pedimos a Dios que nos perdone, como también nosotros, en la medida en que nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Ábrete al perdón. Será un don grande de amor para tu familia. Hoy como tarea te propongo que experimentes el amor misericordioso de Dios en ti. Ora con el Padre nuestro. Él nos perdona. Nosotros tenemos que perdonarnos y perdonar. Cuando hemos sido ofendidos, el perdón es posible, sanador y deseable. Que el Señor en su infinita misericordia sane las heridas de tu corazón y te anime a seguir adelante lleno de paz.